Sorteos de Chispazo 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 Y para las 9 de la noche Pues no estuvo mal el desempeño Pero si hubo un error Bueno, ya que se esperaba Que todos los resultados fueran menores Con respecto a los del sorteo pasado Y no se logra en posición 5 En posición número 1 se esperaba que el resultado Fuera menor de 16, se logra con el 1 En posición 2 menor de 18 Se logra con el 6 En posición 3 menor de 22, se logra con el 11 En posición 4 menor de 23 Se logra con el 15 y posición 5 menor de 25 No se logra porque aparece el 26 En cuanto a los rangos regulares de aparición Posición número 1 y 2 Dentro del rango 1 y 6 Que están dentro del rango del 1 al 12 Posición 3 y 4 11 y 15 El 11 se sale del rango Pero el 15 está dentro del rango Que va del 13 al 22 Y en posición 5 A pesar de todo el 26 Está dentro del rango Que va del 23 al 28 Mi querida comunidad Pues con esto Con esto llegamos al final del análisis La verdad es que nos fue muy bien Ahora sí Había bastante material de donde agarrar Y pues con ello armar combinaciones Potencialmente ganadoras Pero bueno Eso ya quedó en el pasado Eso ya fue en el día de ayer lunes Y pues ya tenemos los nuevos resultados Ya tenemos las nuevas tablas actualizadas Gracias al buen amigo César Y pues también los nuevos cálculos Así que con esta posibilidad Vámonos Vámonos rápidamente con El pronóstico predicción De los sorteos de chispazo Que se van a llevar a cabo El día de hoy Hoy martes 24 de octubre Del 2023 Sorteos 10, 139 y 10, 140 Muchísima suerte A todos aquellos que vayan en busca De las bolsas milenarias de chispazo ¿Cuál es la recomendación? Mi querida comunidad Checando nuestro seguimiento De números primos Pues notamos que Muy probablemente Dos primos, tres compuestos Se vuelva a repetir Justamente porque es la combinación óptima Porque pues lleva a muy buen ritmo De repente hubo un pequeño lapso De no aparición Así que es posible que vuelva a repetir Y como una segunda opción Me parece que un primo cuatro compuestos Sería la segunda mejor opción Así que desde mi punto de vista Si ustedes van a justamente participar Podrían concentrarse en dos primos Tres compuestos Y en un primo cuatro compuestos Esa sería la sugerencia Pero ya saben que Ustedes siempre tienen el mejor criterio Y evidentemente la mejor elección Sigan sus corazonadas Números que se sugiere evitar Por cumplimiento de ley del tercio Tanto para las tres de la tarde Como para las nueve de la noche En posición número uno el seis En posición dos el diez En posición tres once y dieciocho En posición cuatro el veinte En posición cinco veintidós y veintiocho Números con mayores probabilidades de aparición Los tienen en pantalla Ya saben que son los números Que en teoría pues tienen Más altas probabilidades de aparecer Y que siempre siempre Nos están regalando información Para armar combinaciones Potencialmente ganadoras Así que si en algún momento Tienen duda Sobre qué número colocar En alguna de las cinco posiciones Pues pueden echar mano De alguno de los números Que tienen altas probabilidades De aparecer Si quisieran otra tablita Ya saben que tenemos Nuestra tabla de números Que más aparecen Que en esta ocasión Pues tiene casa llena ¿No? Si ustedes consideran Que en alguna de estas Estos números Que han aparecido Constantemente En el último periodo Repite Pues pueden echar mano De ellos Y ahí los tienen A su alcance Y disposición Y para todo lo demás Pues ya saben que tenemos Nuestra tabla de números Combinables Totalmente actualizada Y lista para ser empleada Por todos y cada uno De nosotros Ya saben que es la reducción De 28 a solamente 18 números En donde esperamos Que se concentren Los cinco ganadores De ambos sorteos Tres de la tarde Y nueve de la noche Los números primos Están marcados Con fondo verde Los números compuestos Con fondo blanco Para su mejor identificación Y de aquí Pues sacan screenshot O los copian De manera directa O pausan el video Y con ello Comienzan el armado De sus combinaciones Potencialmente ganadoras Así que Mucho éxito Si quisieran una ayuda extra No se les olvide Que tenemos Los algoritmos De la comunidad Que son justamente Las brújulas guías Que nos dan dirección Con respecto a los resultados Del sorteo pasado Y que en esta ocasión Nos dicen Que para el sorteo De las tres de la tarde Se espera que en posición Número uno El resultado sea Menor de seis En posición dos Menor de diez En posición tres Menor de dieciocho En posición cuatro Menor de veinte Y en posición cinco Mayor de veintidós Y para las nueve De la noche Se espera que el resultado En posición número uno Sea mayor de uno En posición dos Mayor de seis En posición tres Mayor de once En posición cuatro Mayor de quince Y en posición cinco Menor de veintiséis Y no se les olvide Utilizar los rangos Regulares de aparición Que son justamente Los que delimitan Su participación Y que les invitan A hacer una selección Numérica En posición número uno Y número dos Que vaya del uno Al doce En posición tres Y cuatro Que vaya del trece Al veintidós Y en posición cinco Que vaya del veintitrés Al veintiocho Mi querida comunidad Deseándoles todo el éxito Del mundo Y brindándoles herramientas Que les permitan Armar combinaciones Potencialmente ganadoras Llegamos al final Del videoprograma Hasta aquí Hasta aquí El pronóstico Predicción del sorteo Melate No es cierto De los sorteos De chispazo Ya me ando confundiendo De los sorteos De chispazo Que se van a llevar a cabo El día de hoy Hoy martes Veinticuatro De octubre Del dos mil veintitrés Sorteos Diez ciento treinta y nueve Y diez ciento cuarenta Mucha suerte A todos aquellos Que vayan en busca De esas bolsas milenarias Mi querida comunidad Como siempre Si les gustó el video No se les olvide Darle like Compartirlo con sus amigos Y amigas en redes sociales Y si aún no forman parte De este canal De esta hermosa comunidad Ya saben que son más que bienvenidos Y los invito A suscribirse al canal Por mi parte es todo Recuerden que yo siempre Les voy a estar deseando Mucho éxito Suerte y fortuna Y nos vemos muy pronto Con más análisis Y predicción De sus sorteos favoritos De pronósticos Cuídense mucho Que estén muy bien Y como siempre les digo Hasta luego